Bueno, realmente desde que entré se ve la atención súper bien, se ve todo como que está bien organizado, uno pasa bien rápido y se ve una atención bastante, o sea, bueno, invito a todos los jóvenes que aún no se han vacunado, que aún tienen chance, que pueden venir a cualquiera de las sedes de vacunación, realmente la atención está súper bien y pues se pasa súper rápido, no tienen mucho tiempo que perder acá. Gracias.